Estamos de regreso, llenos de vida, en esta entrevista con el Padre Ascona, justamente porque le estamos haciendo honor a la vida. Vamos a hablar del Congreso Internacional, primer Congreso Internacional, que yo sé que muchas personas se van a dar lugar ahí. Tienen que venir para que aprendan a respetar la vida. Ah, sí, y tú dijiste una palabra que dijo Juan Pablo II. Ay, ¿qué dije yo? Uno de los objetivos, dice Juan Pablo II, que yo lo pongo como dentro de los objetivos, respeta, defiende, ama, sirve a la vida, a toda vida humana, dice Juan Pablo II. Dijiste respetar la vida. Y uno de los objetivos de este Congreso es que respetemos la vida. Que nosotros no somos dueños de la vida, que el que nos ha regalado la vida sabe por qué nos la ha dado. Y yo quiero decir antes de entrar en el Congreso, si tú me permites, que dirán, pero ¿y qué hace un cura defendiendo la vida? Porque ese cura no se casa, él no tiene mujer, ¿y qué tiene que ver con hijos y con familia? Es por tener hermanos, mamá. Sí, pero usted sabe que la gente piensa de una manera y piensa que nosotros no debemos de meternos con eso y que somos lo menos indicados, no. No soy yo, yo soy organizador. Sí, y tengo que inmiscuirme, porque yo tengo que hablar precisamente, yo soy la voz desde que no habla. Y que porque no habla no sabe defenderse y por muchísimas razones. Si ni siquiera un bebé que nace al primer día de nacer no se puede defender, mucho menos la criatura en el seno de su madre, en el vientre de su madre. Pero precisamente quien va a defender la vida no voy a ser yo, van a ser laicos. Todos los exponentes son laicos, que van a hablar desde lo científico. Tampoco es un tema de iglesia, porque ahora dicen, ah, pero ahí está el padre y ahí es la iglesia. Porque ahora identifican la iglesia como la retrógrada, la anticuada. Bueno, después del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco mandó a la gente a que baile, que se tome su cervecita de vez en cuando, a que seamos cristianos normales, porque antes no lo prohibían todo y por eso muchas personas se alejó. No necesariamente es ir a la prohibición, sino que es apartarnos del mundo. Apartarnos del mundo. Y el Papa dice que quiere con jean, que lo quiere para que bailen, que disfruten la vida, todo con moderación. Así es. Bueno, pero lo mío es decirle, no es tanto un tema de iglesia, es un tema de conciencia, de ética, de valores. Porque realmente, entonces, y que no es un tema que lo vamos a abordar como iglesia, yo simplemente soy un instrumento de Dios, que Dios me ha puesto en el camino y que yo he tratado de aglutinar una serie de personas que le quieren decir sí a la vida, como a ti que estás escuchando ahí, que yo estoy seguro que le vas a decir que sí a la vida y que tú vas a aceptar esta invitación, eso es lo que espero yo. Porque son 540 personas que caben en el teatro universitario de la Pontificia. Madre y maestra, poca madre. Universidad, madre y maestra. Entonces, yo quiero que ojalá llenemos ese teatro. Claro que lo vamos a llenar. Y la idea es que la gente tenga interés, que despertarle interés entre los dominicanos. ¿Y cuáles son los temas que se van a exponer? Primero voy a decir lo que queremos. Ok. Queremos despertarle interés en el conocimiento de la defensa de la vida, la familia, los valores, esos valores universales, para que se conozca la verdad sobre estos temas. Que no es verdad que lo que están enseñando, por ejemplo, de la ideología de género, que se va a hablar de la ideología de género y del lobby abortista, que se va a hablar de los ataques contra la vida humana y la familia, ataques que vienen no solamente, que vienen orquestados por un nuevo desorden mundial, que quiere, con ese desorden, digo desorden, porque es algo que se quiere lograr. Falta de orden. Y que se quiere introducir dentro de la familia. Ustedes pueden decir, pero más desorden, sí, y más desorden, es un desorden orquestado. Sí, eso es verdad. Es financiado. Le voy a decir que hay mucho dinero. Sí. Hace mucho, los datos que yo tengo de hace mucho, que no lo he actualizado, es que el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, a la International Plain Parenthood Federation, que es la que trata del tema de la planificación, entre comillas, le da unos 540 millones de dólares. Multipliquen eso por 40. Dios mío. Son unos 2 mil y pico de... No, por 43, padre. Por 43. Son miles de millones para financiar proyectos de muerte. Eso sí es verdad. Aquí, y te dirán, ¿y padre qué tiene usted? Porque no solamente, padre, es... Atentar contra la vida no es solo ya hacerse un aborto, es también evitar el hijo, ¿no? Todo, es todo un trabajo. Porque ellos financian los anticonceptivos, químicos y artificiales, y ellos son los que financian, por ejemplo, la falsa educación sexual que se quiere introducir en las escuelas. Entonces, decirle a una muchachita de 10 años que ella puede andar con un preservativo en su bolsillo, o decirle al muchachito que puede andar, cuanto no es, esa es la verdad. Y eso también es parte de nuestro trabajo. Qué bien. Prevención. Qué bien. Que eso en otros casos, en otros temas lo vamos a hablar. El congreso... No, le vamos a dejar un sitio abierto aquí para que ProVida siempre venga cada vez que quiera. Amén. Bueno, pues con la gracia de Dios y el favor de ustedes estaremos aquí. Así es. Entonces, decimos, va a ser un congreso donde tenemos seis personalidades internacionales invitadas, cinco mujeres, perdón, cuatro mujeres, dos varones. Ok. Aunque el padre Diego López reside en República Dominicana, él es español. El doctor Alejandro Leal Esquivel, un geneticista costarricense, Costa Rica es abanderada, Costa Rica es un ejemplo en estos temas. Sí. Viene también Marlene Gillette, una jurista internacional puertorriqueña, residente en Atlanta, Georgia. Viene también la licenciada Amparo Medina desde Ecuador, una luchadora de la familia ecuatoriana. Doña Patricia Gallo, que fue también parte de mi historia ProVida. Me encontré con ella en Colombia un día, una mujer que andaba buscando un sacerdote que le ayudara a trabajar ProVida. Yo buscando una persona que me ayudara a trabajar ProVida y en el Gran Colombia de 40 millones de habitantes nos encontramos ella y yo en un momento de la historia. Qué bien. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que hablemos de esto y que el mundo entienda que la vida está amenazada en nuestros tiempos. Recordemos sobre todo, Padre, a las personas que nos están viendo. Esto no tiene nada que ver, esto no es el Padre Ascona, esto no tiene que ver con religiosidad. Estamos haciendo un congreso, más que todo es científico, ¿por qué? Porque vienen expositores que le van a hablar sobre la biología del ser humano, van a hablar de la psicología del ser humano, van a hablar de las historias que han pasado, van a hablar de las estadísticas. Va a ser un congreso que usted no se puede perder porque como papá, como hermano, como familia, como hijo, como adolescente, como adulto, usted tiene que estar enterado de todo lo que puede esperar. Y perdóname que te interrumpa, Elis, porque el tiempo se va tan rápido. Sí, sí, sí. Entonces, hay una charla que se llama, es síndrome post-aborto. Wow. Desenmascarar las mentiras que dicen, por ejemplo, cuando te dicen que utilices un preservativo, que tiene una proporción de que cada uno, uno de diez, fallan y te dicen utilízalo. Y después, para decirte, y de hecho, hay nociones de compañías que los agujerean, los regalan y los agujerean, ¿para qué? Porque la industria del aborto es una industria que mueve millones de dinero de sangre. Oh, Dios. Entonces, esto, todo esto hay que saberlo. Sí, sí. Todo esto tenemos que saberlo. Esto no es tabú, esto no es una mentira, esto no es invento. Eso está pasando en el mundo. Hay grandes compañías que traen, que traen furgones de preservativos, que usted lo ve en pancartas en nuestro país. Sí. Que usted lo ve. Además, los anticonceptivos que envenenan, envenenan, muchas personas que tienen grandes obesidades hoy, no saben que son también frutos, tal vez, o grandes, muchísimas cosas que no pueden beber. Quieren tener hijos y no pueden tener hijos porque se hicieron adictos a un preservativo, perdón, a un anticonceptivo. Y muchísimos daños más, que no te lo dicen porque son mentirosos, no te lo dicen cuando tú lo vas a comprar, porque si fueran honestos te dijeran, mira, eso trae efectos secundarios. Hay mujeres que se esterilizan. Por haber usado los anticonceptivos. De hecho, va a haber una charla que la va a dar el Dr. Riccourt de la Unión Médica. Ay, 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 no, no podemos perdernos. El Dr. Riccourt va a dar una charla que se llama, vamos a buscarla para no equivocarme, la voy a leer en concreto. Eso va a ser el domingo. El Dr. Riccourt va a dar una charla que se llama Regulación Natural de la Vida, Médicos por la Vida. El Dr. Riccourt le va a enseñar a las mujeres cómo usted puede regular su vida sin utilizar ningún anticonceptivo. El tema pro vida es tan, tan, tan necesario que las personas no saben, por ejemplo, porque a la muchacha cuando va y le dice, mira, aborta, no le dicen los efectos secundarios psicológicos. Los psicológicos, psicológicos, no se va a hablar de tema que la iglesia, no, no, no. Los psicológicos que finalmente lo tiene que curar un sacerdote, tiene que curar el sacerdote, tiene que ser que esa persona se reconcilie con Dios. Sí, sí. El viñedo de Raquel. El viñedo de Raquel. Ellas, ustedes, ustedes, como don de la maternidad, como don, ¿saben qué es si iba a ser un niño o una niña? Sí. Bueno, yo cada vez que estuve embarazada, sabía, yo sentía que iba a ser hembra, que iba a ser varón y nunca fallé. Así fue. Y eso pasa con una mujer que aborta. Wow. Y hay gente que tiene varios abortos. Y esto es para acusar a las personas. No, precisamente para decirte, mira, a este problema tiene solución. Así es, eso es verdad. Ahí, para eso está la iglesia. Bueno, padre, para usted está este programa en lo sucesivo. Yo quisiera darle mucho, muchísimo más tiempo. Solo recordarle que toda la información de este congreso que usted y su familia no se puede perder está en pantalla. Así que vamos a hacer todo lo posible por tener esos días de marzo reservado para que usted aprenda a respetar la vida. Yo quiero decir algo más. ¿Qué va a costar el congreso? Ah, es verdad. Y que quiero que después le hagamos un close-up, algo así que se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. El costo son 1,500 pesos por persona. Incluye almuerzos, coffee break, material de apoyo, certificado de participación, el DVD o CD con todas las memorias. Ay, pero, padre, pero eso ustedes están regalándolo, ¿eh? Pero no es regalándolo, es simplemente metiéndonos en un lío. Como dice el Papa, pero el Papa dijo, hagan lío a los jóvenes. Yo estoy haciendo lío. Cuando ustedes me vean después, la próxima entrevista es Arely en la cárcel de fulano buscándome por toda la deuda que va a quedar. Señor, vamos a buscarle, a llevarle el chocolatito con pan al padre, pobre padre. No, Dios es libre. Yo sé que hay mucha gente de mucha oración que me está escuchando y que no me va a dejar a mí. Y yo confío en el Señor que está en el cielo, al aire libre. Señor, ¿verdad? Claro que sí. Yo confío en ese Dios que Él no me va a dejar desamparado. Bueno, Él que lo metió en esto, que lo saque, ¿verdad que sí? Él lo va a sacar. Y usted si no va a ir al Congreso, pues comience a orar por el Padre Ascona y todo este ministerio, que yo formo parte de él, para que todo nos salga muy bien. Cupo limitado, 540 boletas, no hay más. Pero no sabemos ya, ¿en el arzobispado lo vamos a tener? En el arzobispado, en la oficina de prensa, donde está Lemnis, el licenciado Lemnis, en la parroquia San Andrés Apóstol, donde yo resido, en el Centro de Ayuda a la Mujer, como ustedes van a ver esos teléfonos, ahí ustedes van a captar los teléfonos. Y nada más tienen que llamar. Quiero llamar también a mi asistente, que se llama Derling. Derling, que va a estar cogiendo los teléfonos. Cogiendo los teléfonos también. Pues nada, seguiremos dándole más información. Yo creo que voy a estar por ahí dando carpeta todos los días, porque quiero que República Dominicana entera. Qué privilegio Santiago, Dios mío. Ahí sí. Primer Congreso Internacional. Bueno, pues mire, Padre, ustedes deberían despedir. Ya nos vamos a otro segmento de rumbo. Despida diciéndole a la gente que lo esperen por vida. Así es, yo los espero a todos esos amigos y amigas. Los espero con su oración, que es lo más grande. Los espero con su apoyo moral, asistiendo. Y de hecho, el apoyo espiritual que le pedí antes, pidiéndole al Señor de los cielos y de la tierra que me ayude y que nos ayude a nosotros a que esta bendición sea una gran bendición de verdad para todo este pueblo hermoso de Santiago. Amén.